Con normalidad, se desarrolla el proceso de matriculación vehicular para automotores cuyas placas terminen en dígitos 6 en Ibarra. Así lo afirmó Alberto Buendía, gerente de la empresa pública de movilidad del norte. Estamos a principios o mediados de mes y no hay problemas de afluencia. El problema se da al final de mes porque lo dejamos todo para el final. Entonces, bueno, pues yo creo que la recomendación hacia la ciudadanía es que aprovechen en estos días. A fin de brindar un mejor servicio a la comunidad, al momento existen ya tres sitios habilitados para el trámite de matriculación. Tenemos abiertos ya dos puntos más de matriculación que son San Gabriel, el Cantón Montúfar, para toda la región norte de la Mancomunidad y la región sur, abastecida por Tabalo. Entonces, ahora mismo tenemos tres puntos de matriculación ya disponibles para todas las personas que residen aquí dentro de la Mancomunidad. Aunque no se observaron largas filas en la agencia de matriculación de Ibarra, varios usuarios mantienen sus reparos por la atención recibida y solicitan mejoras en el servicio. Agilidad, las señoritas que sepan de su trabajo lo que están haciendo y al menos que venga alguien información, alguien respete los turnos y todo eso, porque sí que hay muchas deficiencias aquí. Nos sentimos afectados porque no hay atención eficiente. El tema es que nos han hecho hacer fila y no respetan los turnos. Hay gente que viene sin hacer fila e ingresan directamente a las oficinas. Por otra parte, Alberto Buendía informó que a fines de la presente semana, una vez que la Agencia Nacional de Tránsito culmine con la instalación del sistema, se iniciará con el nuevo aplicativo de cita previa para la atención a los usuarios en los puntos recientemente habilitados. Tenemos ya para San Gabriel y para Otavalo, se empezará a trabajar yo con el nuevo sistema, con Axis 4.0, que exige, ahí ya no es que se entregarán, sino que se exige cita previa. Por lo tanto, a partir de ahí haremos una campaña de difusión para decirle a la ciudadanía precisamente que tiene que tomar un turno en Internet y a partir de ahí se le hará la matriculación. Este nuevo sistema evitará la aglomeración de usuarios, afirma Buendía. Sin embargo, aún no está decidida la fecha para su aplicación en la sucursal Ibarra. Es que el nuevo sistema cambia los procesos, el orden de los procesos. Entonces no queremos en Ibarra, que tenemos una gran afluencia, hacer los tres cambios a la vez. Queremos tener primero estos dos cambios en Otavalo y en San Gabriel para ver cómo nos va, donde la demanda es mucho menor y la capacidad de respuesta que tenemos es lógicamente más amplia por tener menos demanda. Y una vez que hayamos analizado y evaluado esta posibilidad, cambiaríamos en Ibarra. Con cámaras de Galo Vinuesa, Gabriela Garcés, Prisma Informativo.